Tras ser elegido presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza visita el programa Cara a Cara. Este martes a las 10 y media de la noche, Roberto Cámara entrevista al nuevo líder de UPN para conocer cuáles eran a partir de ahora sus retos políticos. Navarra Televisión, mucho que ver contigo.